Estamos todos listos para comenzar Y yo en vivo de la banda Suena para todos ustedes El Rejunte Musical Ahora si te quiero ver bailar, a ver Arriba esa palma, arriba esa palma que comenzamos Al ver la primer parejita tiene premio en esta tarde Y suena, suena lo que claro Que lindo, que lindo, que linda fiesta, que linda fiesta Que lindo, que lindo esto, escuchá Arriba los santiagueños de esta tarde, che, a ver, a ver Música de Santiago para disfrutar de esta tarde Arriba la gente en el puesto nuevo A los muchachos de los sonidos, che, espectacular Al amigo David Ruiz, de producción Ceros, muchachos Música de Santiago para disfrutar de esta tarde ¿Quién eres tú? Dime quién sos Para arrancarte el botón de la camisa Diciendo que nerviosa estás Que sientes celos porque yo tengo otro amor ¿Quién eres tú? Dime quién sos Ya te olvidaste todo el daño que me hiciste Cuando paseabas por el otro bien de brazos Y besándole en la boca para volarte de mí Porque soy hombre, no soy ninguna bofeta Porque tú no vales nada ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú es una pobre mujer! Mira lo que sí, dale que comenzamos a bailar A ver, a ver, a ver La primera parejita Quiero verlo bailar a todos, che Esta es una fiesta Recibe estamos comenzando Recibe estamos comenzando Yo me envío la banda En el reglito especial Nueva esperanza para todos ustedes, che A ver Joda, joda, joda Joda, joda, joda ¿Quién eres tú? Dime quién sos Para arrancarme del botón de la camisa Diciendo que nerviosa estás Que sientes celos porque yo tengo otro amor ¿Quién eres tú? Dime quién sos Ya te olvidaste todo el daño que me hiciste Cuando paseabas con el otro bien de brazos Y besándole en la boca para burlarte de mí Porque soy hombre, no soy ninguna bofeta Porque tú no vales nada ¡Tú! 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 Que lindo que suena, que lindo que suena, que lindo que suena No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, no estás con ellos Yo no estoy en el estadio, no te salís Ahora tanto estoy feliz Y ahora que todo pasó, no estás con ellos Yo no estoy en el estadio, no te salís Ahora tanto estoy feliz Y claro que sí, a menos divertido Lo que están tomando el vino, chico, che, que levante la mano, que es el santo A menos que están tomando la cerveza No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, no estás con ellos Yo no estoy en el estadio, no te salís Ahora tanto estoy feliz Yo no estoy en el estadio, no te salís Ahora tanto estoy feliz Arriba a su corazoncito, che, va a ver Dos parejitas ya bailando Sumamos, sumamos dos parejitas Porque estos se están poniendo buenos ¿Qué te parece si bailamos todos, che, va a ver? Lo que tal es la mesa que levante la mano Lo que tal es la mesa que levante la mano A ver, a ver Porque suena el recorte musical para todos ustedes Y ponemos fiesta A ver, la chica soltina esta tarde Que te levante la mano, a ver los muchachos Me fui para el baile, me borraché Fui de una chica, me enamoré Que era tan bella, era tan bella Que no quería comer De mí no hay falta, no se apuntó La tanguita que se le vio Esa pollita, esa pollita que me lo pidió Arriba, qué lindo que suena, qué lindo que suena A ver, los chicas de Rive que están bailando por ahí Mirá, las chicas, las mujeres por ahí, a ver Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Arra arriba y yo me enamoré de esa chica Che, va a ver, a ver la ruga y la morosa Le trataste, Che, va a ver, a ver, a ver Qué lindo que suena, se te clave a vos adentro Me fui pa'l baile, me borraché Y de una chica me enamoré Era tan bella, era tan bella, no quería comer De mí no hay falta, no se apuntó Esa tanguita que se le vio Esa pollita, esa pollita que me lo pidió Yo me enamoré de esa chica, me enamoré 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 Sale que seguimos enganchando Ritmo de cumbia, música de Santiago Para disfrutar en este atardecer Lindo para bailar, lindo para bailar Lindo para disfrutar, tenemos para bailar Toda la noche, señoras y señores Y de aquí va suena para todos ustedes El Recute Musical La guitarra como la mujer, si no la toca no suena La guitarra tocale las cuerdas y a la mujer tocale las piernas La guitarra como la mujer, si no la toca no suena La guitarra tocale las cuerdas y a la mujer tocale las piernas La guitarra tocale las piernas Para la mujer tocale las cuerdas y a la mujer tocale las piernas La guitarra tocale las piernas Para la mujer tocale las piernas Toquese guitarra, va a la estro Arriba la palo a che la gente linda de este banco Que están presentes en la familia Prado ahí Al señor Rafa Prado En mi casa tengo una guitarra, una guitarra y una mujer La guitarra tocale las piernas y a la mujer Otro ratito también En mi casa tengo una guitarra, una guitarra y una mujer En mi casa tengo una guitarra, una guitarra y una mujer La guitarra tocale las piernas y a la mujer tocale las piernas En mi casa tengo una guitarra, una guitarra, una guitarra, una guitarra y una guitarra La guitarra tocale las cuerdas y a la mujer tocale las piernas La guitarra tocale las piernas y a la mujer tocale las piernas A la mujer tocale las piernas y a la mujer tocale las piernas Dale que seguimos, dale que seguimos Agachando en esta tarde linda sábado Bailando aquí de fiesta a la Quinterina del Puesto Nuevo Arriba a los 44 años de la institución del Club Che Para el amigo Raúl Casasola que está por ahí Gran animador maestro Emanuel Sosa, los muchachos de la banda sonidera también presentes Les contamos que estamos grabando en vivo Che Los muchachos del Club de Sonido Así suena para todos ustedes Y comenzamos a bailar todo Que lindo recuerdo se vamos a llevar De aquí del Puesto Nuevo Claro que sí muchachos Suena la banda Musiquea romántica para vos Y los que están enamorados Che Que levanten la mano ¿Dónde estás mi amor? Para todos enamorados Che Con sentimiento Levantamos la mano bien arriba Y los que nos piden permiso para salir A ver, a ver, a ver Tal vez se fue Para no volver A mis brazos otra vez Con la pobreza Que anida en mí Y nunca más La volví a ver Tal vez se fue Para no volver A mis brazos otra vez Con la pobreza Que anida en mí Y nunca más La volví a ver Con el recuerdo De aquellos besos Una lágrima lloré Aquella tarde Que ella se fue Con el recuerdo Si tu amor yo me quedé Con el recuerdo De aquellos besos Una lágrima lloré Aquella tarde Que ella se fue Con el recuerdo Si tu amor yo me quedé Con una lágrima yo recuerdo Mi amor Así suena la bata Para todos ustedes En el recuerdo Musical Para vos Chiquita Arriba esos brazos Si no va a ver Los que están enamorando Che que levanten la mano Los que están cumpliendo Año A ver A ver A ver A ver Esta vez se fue Para no volver A mis brazos otra vez Con la pobreza Que anida en mí Y nunca más La volví a ver Que se fue Para no volver A mis brazos otra vez Con la pobreza Que anida en mí Y nunca más La volví a ver Con el recuerdo De aquellos besos Una lágrima lloré Aquella tarde Que ella se fue Con el recuerdo Sin tu amor Yo me quedé Con el recuerdo De aquellos besos Una lágrima lloré Aquella tarde Que ella se fue Con el recuerdo Sin tu amor Yo me quedé Con sentimiento Con sentimiento Con mucho amor Como suena Su pecado Arriba esos corazoncitos Arriba la cristalita Con el recuerdo Sin tu amor Yo me quedé Claro que sí Dale que seguimos enganchando Seguimos enganchando Música de Santiago Para disfrutar En esta tarde Che Lito para bailar A pesar de la calor La chica que está bailando Ahí venirá Che ¿Dónde está el presidente Que no está bailando? A ver Toda la comisión del club Que levante la mano Che A ver A ver A ver La gente del puesto nuevo Hay gente del puesto nuevo Pregunto A ver ¿Qué pasa con la gente del puesto nuevo? Claro que sí Los locales Están presentes Claro que sí Está de aniversario Los 44 años Che Levantamos la mano Bien arriba Le ponemos fiesta Así De esa manera Para todos ustedes Suena El recuerdo Cal Música 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 Si me preguntas ¿Por qué yo regresé? No le mientas Ni le niegues la verdad Dile que volví Porque te amo Que volví Porque te traño Me extrañaba tu calor Y si un amigo Te volviera a preguntar ¿Por qué es que Me aceptaste otra vez? Dile que sin mí Tú ya no vives Que sin mí Tú ya no duermes Me extrañaba mi calor Si de día discutimos En la noche nos amamos Es que nuestra indiferencia Olvida y hace queda Sobre la cama Si por algo nos peleamos Más tarde llega La calma Es que nuestra indiferencia Olvida y hace queda Sobre la cama Que lindo que suena Que lindo que suena Que lindo que suena Suena la banda Para José Luis Contreras Che que está presente ahí A ver, a ver Lo que está bailando ahí Mirá, mirá, mirá Vamos a paraquita La gente que está la besa Vamos a invitarlos a bailar Vamos a invitarlos a bailar Con sentimiento Con sentimiento Para el amigo de Rubén Guerrero Este es Pepe Quiroga Que están presentes Los muchachos ahí Que no voy a esperar Si me preguntan Por qué yo regresé No le mientas Ni me niegues la verdad Dile que volví Porque te amo Que volví Porque te extraño Que extrañaba tu calor Y si un amigo Te volviera a preguntar Por qué es que Me aceptaste otra vez Dile que sin mí Tú ya no vives Y sin mí Tú ya no duermes Te extrañaba tu calor Si de día discutimos ¿Qué pasó? En la noche nos amamos Es que nuestra indiferencia Olvida y ya se queda Sobre la cama Si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Es que nuestra indiferencia Olvida y ya se queda Sobre la cama Que lindo que suena esto Arriba su corazoncito Che con sentimiento Y mucho amor Así suena la banda El reginte musical Para todos ustedes Che Que lindo Que lindo Que lindo Que lo están bailando Están parejitas A ver Los hinchas de Rive Que lo están bailando Todo Che A ver A ver A donde están los hinchas de boca Los hinchas del puesto nuevo O sea A ver A ver Claro que sí Que lindo la fiesta Que linda fiesta Que lindo Muchísimas gracias Che a la comisión Gracias por la invitación Gracias por la invitación A todos La comisión del club Junto unida del puesto nuevo Vamos a continuar bailando Disfrutando En esta tarde Lindo para disfrutar Con todos ustedes A pesar de la calor Estamos dos Bonito Toda la fiesta Toda la buena banda Así suena para todos ustedes El reginte musical Hoy tu sudo llora por amor chiquita Con sentimiento Con sentimiento Y mucho amor Che para la familia Contreras También presente Hoy tus ojos lloran por amor La fidelidad volca a tu corazón Tan enamorada sin saber El hombre que llamabas ya tenía mujer Siempre imaginabas que el amor Tan sincero y tan parente como vos Hoy tu corazón partido en dos Por culpa de aquel hombre Que te engañó Que te engañó Llora y no encuentra en su ocasión Sufre su corazón Como se pregunta si hay de odiar Después de haber querido Tanto sufrirás Tanto sufrirás Tanto sufrirás Arriba Arriba esa palpa Arriba esa palpa Arriba esa palpa Arriba esa palpa Hoy tus ojos lloran por amor La fidelidad volvió a tu corazón Tan enamorada sin saber El hombre que llamaba ya tenía mujer Siempre imaginaba que el amor Tan sincero y transparente como vos Hoy tu corazón partido en dos Por culpa de aquel hombre que te engañó Que te engañó Llora y no encuentra explicación Sufre su corazón Como se pregunta sin odiar Después de haber querido tanto sufrirás Tanto sufrirás Llora y no encuentra explicación Sufre su corazón Como se pregunta sin odiar Después de haber querido tanto sufrirás Tanto sufrirás Claro que sí Seguimos enganchando Seguimos enganchando Cumbia para vos Cumbia para vos Qué lindo que lo están pasando ¿Están contentos o no están contentos Aquí en el club Cumbia Unida del puesto nuevo? Che, que levante la mano La gente va a ver Que levante la mano La gente va a ver Más divertida en esta tarde Che, los hinchas de River Que levante la mano A ver ¿Dónde están los hinchas de boca? ¿Hay hinchas de boca o no? Qué bacana Che Venimos al clásico, ¿no? Venimos al clásico Che River, ¿dónde está? ¿Dónde está River? A ver ¿Están como asando? Claro que sí Los hinchas de boca A ver Lo están haciendo la banda Entonces Hay chicas solteras Preguntan en esta tarde A ver Hay chicas solteras Los que se escaparon de casa Para venir a pasar Aquí una linda tarde Claro que sí Señoras y señores Seguimos continuando bailando Música para vos Suena para vos El regúrte Lo que vamos a volver tarde A casa de la noche A ver Estoy llamando a casa Llamando a mi mujer A ver si estaba haciendo Lo que tenía que hacer Estoy llamando a casa Llamando a mi mujer A ver si estaba haciendo Lo que tenía que hacer Pero estoy escuchando Un ruidito en la línea Por eso estoy seguro Que está acompañada Acompañada Porque hay un ruido en la línea Acompañada Que le tiembla la voz Acompañada Porque hay un ruido en la línea Acompañada Ahora me voy Acompañada Que le tiembla la voz a mi mujer Acompañada Porque hay un ruido en la línea Porque hay un ruido en la línea Acompañada Que le tiembla la voz a mi mujer Acompañada Porque hay un ruido en la línea Acompañada Acompañada Porque le tiembla la voz a mi mujer Acompañada Acompañada Porque hay un ruido en la línea Acompañada Ahora me voy para allá En cada pieza tengo un teléfono guardado Pa' poder atendernas cuando estoy ocupado En cada pieza tengo un teléfono guardado Pa' poder atenderla cuando estoy ocupado Pero estoy escuchando un ruidito en la línea Por eso estoy seguro que está acompañada Pero estoy escuchando un ruidito en la línea Por eso estoy seguro que está acompañada Acompañada Porque hay un ruido en la línea Acompañada Porque le tiembla la voz a mi mujer Acompañada Porque hay un ruido en la línea Acompañada Ahora me voy para allá Arriba sus corazoncitos che con sentimiento y mucho amor Así suena la banda LRX de musical para todos ustedes Y dale dale que nos vamos che de a poquito Vamos diciéndole muchísimas gracias Vamos a sumar más parejitas que les parece Los amigos que se van a llevar lindos recuerdos en esta tarde Aquí el club Juventud y Dalgüesto Nuevo tarde fiesta a los 44 años de la institución che Ya salieron campeón los muchachos no? De la liga peregrinense Claro que si felicitaciones a todos Bueno al presidente che Muchísimas gracias por la invitación Al amigo David Ruiz Los amigos también del sonido club de Al amigo Paulito Anahí también Que están trabajando a full con el sonido Así que diciéndole muchísimas gracias Gracias por confiar en la banda Claro que si Seguimos seguimos continuando bailando Así suena LRX de musical ¡Saltamos, saltamos, 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 saltamos! ¡Hey! ¡Hacemos palo, hacemos palo, hacemos palo, hacemos palo! Los que están tomando la cerveza en cielo muchacho ¡Los que están tomando la cerveza en el mundo! Quizá no sepa amarte Quizá sea cobardía nada más Me cuesta acompañarte, estoy llorando porque tú no te vas Te haré para enfrentarlo, me estoro al pensamiento si no estás Pero al final de cuentas, no sé ni lo que quiero de verdad Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón, un montón de errores cometió Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón, un montón de errores cometió Amor, yo no te merezco mi amor, y aunque están en puerta le invitamos a pasarte Que esto se está bonito, lindo A la vez suena mejor, la única de rejunte musical para todos Tendré que hacer un cambio, no puedo andar así de esparramar El tiempo no perdona, y solo quedaré abandonar Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón, un montón de errores cometió Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón, un montón de errores cometió Yo no te merezco amor, que baile toda la comisión del club Fue unido al puesto nuevo, chico muchacho Qué lindo que está esto, qué lindo que está esto Qué lindo que está para tomar una cerveza Los muchachos que están tomando la cerveza Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón, un montón de errores cometió Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón, un montón de errores cometió Buenísimo, de a poquito vamos buscando en cierre muchachos Porque después se vino otro grupo musical, ¿no? Se vino otro grupo musical también para compartir con todos ustedes Y así nos vamos diciéndole muchísimas gracias A los muchachos ahí de la autoridad Gracias por confiar en la banda nuevamente, ¿no? Bueno, tato, bueno, tato, vamos a ponerle más música Ya vamos dando la parte final ya Muchísimas gracias por bailar nuestra música Con este nos vamos, muchachos Porque de aquí va, se despide la banda ¡Suega! Saltamos, 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 saltamos Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Arriba con este chiquito Comenzamos el pan, así lo que está en la mesa Comenzamos el pan ¡Gran sonido club, déficit al amigo David Ruiz! 2016 하겠습니다 Sé que el pote es una pena Se te nota en la mirada Tienes ganas de llorar Larimita sin tristeza, te está haciendo mucho mal Ven contigo, lagrimita, con el cintero amado, así te perdió Y no temas, lagrimita, de volverte a enamorar Larimita, larimita, chiquitita enamorada Con amor lo diste todo, y no recibiste nada Larimita, larimita, ya no llores que no puedo Soportando, lagrimita, porque sabes que te quiero Ven a esos teclados, maestro Así se les pide la banda Hiciendole muchísimas gracias a todos, che Ya se viene la super banda sonidera también para bailar toda la tarde Arriba esos corazoncitos Dale que nos vamos, dale que nos vamos Sé que todo es una pena Se te nota la mirada Tienes ganas de llorar Larimita sin tristeza Te está haciendo mucho mal Voy contigo, lagrimita, con el cintero amado, así te puedo ayudar Y no temas, lagrimita, de volverte a enamorar Larimita, larimita, chiquitita enamorada Por amor lo diste todo Y no recibiste nada Larimita, larimita, ya no llores que no puedo Soportarlo, lagrimita Porque sabes que te quiero Huey, llores, llores, llores